Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo Que sólo la tristeza quiere hablar conmigo Ahora que la lluvia se ha llevado, el último girón de tu vestido Ahora que he olvidado lo que soy, recuerdo en el pasado lo que sigo Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo Si he sido noche, fue tu noche quien lo quiso Si he sido besos, que mis labios aprendieron a hacer besos para ti Si he sido lo que soy, fue en tu regato Si he sido vida, fue por darte a ti la vida Amiga Amiga Qué dulce esa palabra suena hoy El tiempo no fue tiempo entre nosotros Estando juntos nos sentimos infinitos Y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo Si fuiste lo que fuiste, fue en mi casa Que para ti fue tu palacio y tu guarida Amiga 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 No hay noche más oscura que esta noche Y el frío Se va depositando en los rincones Del alma Y ahora que el silencio va borrando La suave vibración de tus palabras Ahora que no soy apenas nada Recuerdo lo que fui cuando no estabas Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo Si he sido noche, fue tu noche Quien lo quiso Si he sido besos, que mis labios aprendieron a hacer besos para ti Si he sido lo que soy, fue en tu regato Si he sido vida, fue por darte a ti la vida Amiga 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 Que dulce esa palabra suena hoy Tiempo no fue tiempo entre nosotros Estando juntos nos sentimos infinitos Y en un beso era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo Si fuiste lo que fuiste, fue en mi casa Que para ti fue tu palacio y tu guarida Amiga 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 Que dulce esa palabra, que sencilla esa palabra suena hoy Amiga Que dulce esa palabra, que dulce esa palabra suena hoy Y en un beso es la palabra, que dulce esa palabra suena hoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo quería tu vida para vivirla contigo, quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo. Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre, quise motivarte toda, quise motivarte siempre. Quise con nuestros motivos, motivar un tiempo nuestro, y que motivo a motivo, naciese un motivo nuevo. Quiero que tú me amanezcas, quiero que tú me trasnoches, quiero que tú me hagas tuyo, quiero que tú me derroches. Solo quería tu vida para vivirla contigo, quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo, quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre, quise motivarte toda, quise motivarte siempre. Quise con nuestros motivos, motivar un tiempo nuestro, y que motivo a motivo, naciese un motivo nuevo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti Te rodillas, te ruego no me dejes así Por más que pienso no puedo entender ¿Por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido? En la espalda de colpido Tu silencio y tu desdén La espalda de colpido 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 Fui tu gran amor Tu eco, tu voz, tu amanecer El compañero de colpido El compañero de tu ayer Te di mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí Y charandar Romperlo todo y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver La vista atrás Me iré despacio en la mañana Con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Sin pensar que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y ahora eres de mi hermano ¿Por qué no quieres creer que te amo? En mi vida no hay otro amor Que solamente quiero Que solamente quiero el tuyo Que solo quiero tu pasión Si no me quieres me lastimas Si tienes otro amor Si tienes otro amor también Yo seguiré siendo tu amiga Aunque me duela comprender Yo seguiré siendo tu amiga Aunque me duela comprender Me muero por estar contigo Me muero por volverte a ver Me muero por besar tu boca Tu boca que tanto esperé Me muero por besar tu boca 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 Lo mucho que siempre te amé Aún conservo en mis labios Tus besos y no sé por qué Si no me quieres creer querido Hoy me muero por besar tu boca Hoy yo me alejaré de ti Porque quieres hacerme daño Porque me haces sufrir así Porque quieres hacerme daño Porque me haces sufrir así Me muero por estar contigo Me muero por besar tu boca Me muero por besar tu boca Tu boca que tanto esperé Me muero por besar tu boca 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 Lo mucho que siempre te amé Aún conservo en mis labios Tus besos y no sé por qué Me muero por besar tu boca Me muero por besar tu boca Que no te quiero por besar tu boca La mentalidad Y yo no sé por qué Un amor que nunca llegó, una caricia, una frase de amor, como un regalo llegaste a mí, y sin abrirlo siquiera te perdí. La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada, se van los días y en mis noches no hay calor, no tengo nada. Nada, solo una lágrima en mis ojos, que te buscan y tú ya no estás. Todo te entregué quizás, por eso te perdí y la vida me cambió. Todo por nada, tanto esperé, lo que nunca llegó, que me pregunto en silencio si es que hago falato. Fui como un niño cuando da su amor, que solo espera cariño, nunca un adiós. La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada. Se van los días y en mis noches no hay calor, no tengo nada. La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada. La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada. Aturdido y abrumado por la duda de los celos Se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Como un loco atormentado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice ya está bueno de licor Nada remedia con llanto, nada remedia con vino Al contrario la recuerda mucho más tu corazón Una noche como un loco mordió la copa de vino Y le hizo un cortante filo que su boca destrozó Y la sangre que brotaba confundióse con el vino Y en la cantina este grito a todos estremeció No te apures compañero si me destrozo la boca No te apures que es que quiero con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso traicionero que me dio Mozo, sírveme la copa rota Sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo, sírvame la copa rota Quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor Mozo, sírveme la copa rota Sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo, sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Quiero sangrar no te apures que me destroza esta fiebre de una imaginación Mozo, sírveme la copa rota Quiero sangrar no te apures que me destroza esta fiebre de una locura Hace ya tiempo que quiero decirte y no sé Una tristeza que en mí ya no puedo esconder Ya te escribí en miles cartas mi drama de amor Sin que llegara a mis manos una contestación Vida, hoy te envío estas flores que robé de un jardín Esperando que así te recuerdes poco a poco de mí Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero Si las rosas quisieran pedir que me llegues a amar Y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorado Sé que acaso me responderías dando el corazón Y quien quita y suceda un milagro y al sabe que robé Casi un rosal para ti Puede ser que tal vez de repente te enamores de mí Vida, hoy te envío estas flores que robé de un jardín Esperando que así te recuerdes poco a poco de mí Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero Si las rosas quisieran pedir que me llegues a amar Y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorado Sé que acaso me responderías dando el corazón Y quien quita y suceda un milagro Y al saber que robé de un milagro y al saber que robé casi un rosal para ti Puede ser que tal vez de repente te enamores de mí Si no puedo ser el dueño yo Nunca podrás olvidarme porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo de haber visto morir Aquel cariño nuevo que encontré yo Mañana será otro día Quiero volverlo a vivir Tratando a poquito a poco de pensar menos en ti Señor Señor Siempre estoy pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy esperando que vuelva mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla en cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño La fe que perdí Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte en cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte en cada mañana Y darte mi amor 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 Música Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan galante Tan atento y arrogante Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser divino Tan afable y efusivo Solo sabe hacer sufrir Música Es un gran necio Un estúpido engreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso, enano, reincoroso Que no tiene corazón Llego de celos Sin razones ni motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigos Insoprible como amor Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan amable De adivoso y agradable Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan seguro De pisar bien por el mundo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido engreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso, enano, reincoroso Que no tiene corazón Lleno de celos Sin razones ni motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Soportable como amigo Insoprible como amor María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor Dame tu mano Y continuemos siempre así Después de todo ¿Qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si soy feliz, muy feliz Si soy feliz, muy feliz Y a qué no volveré a ser Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz, muy feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo por ti Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón Y el corazón se pone triste Contemplando la ciudad ¿Por qué te pasa? ¿Por qué te pasa? Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te pasa? Porque te pasa Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Ella Ella ya me olvidó Yo Yo La recuerdo Ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida al beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la plata Yo Ella Esa Ella Ella yo me olvidó Yo 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 no puedo olvidarla Yo 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 no puedo olvidarla Ella 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 ya se olvidó Yo Yo no puedo olvidarla Ya 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 me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla en cada primavera? Si llega con la brisa, me la devalaré Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Si no quieres ser mi amor Por favor No me mires de ese modo Si no quieres ser mi amor Por favor Hazte un lado en mi camino Sigue andando tu destino No me busques por favor Sigue andando tu destino No me busques por favor Si ya tienes un amor Por favor ¿Qué pretendes de mi vida? Quiero que decidas Hoy Pero yo Ya no quiero más mentiras Y ante Dios Que te decidas A quien quieres de los dos Y ante Dios Y ante Dios Y ante Dios Que te decidas A quien quieres de los dos Solo tú En tu conciencia encontrarás la solución Quizás Quizás Él pueda lo que nunca pude yo Yo solamente te entregué mi corazón Y esta canción Y si Dios quiere que seas yo El elegido de los dos No tengas miedo En darme todo tu calor Dame tu vida Dame tu amor Si ya tienes un amor Si ya tienes un amor Por favor Si ya tienes un amor ¿Qué pretendes de mi vida? Quiero que decidas Hoy Pero yo Ya no quiero más mentiras Y ante Dios Que te decidas A quien quieres de los dos Y ante Dios Que te decidas A quien quieres de los dos Si no quieres ser Mi amor Por favor Por favor No me mires de ese modo Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré Lejos de aquí Lejos de aquí Lejos de aquí De día De día De día Pensando en tus sonrisas De noche De noche las estrellas Me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy Sí, pero te juro Pero te juro Que mañana Volveré Al partir Un beso y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan En el corazón Más allá Del mar Habrá un lugar Donde el sol Cada mañana Brille más Portarán Mi destino Las piedras Del camino Lo que nos es querido Siempre quedará Atrás